Como ya he mencionado antes, a mí me encantan los sketches, el arte conceptual es mi parte favorita del proceso. Es donde estamos concentrados en la pura conceptualización de ideas, explorando, decidiendo si va a ser un lobo, una planta o una tortuga. Me encantan estas secciones donde nos muestran los cuadros de una animación. Le pedí a mi amigo Isaac que me animara uno, deleitémonos con su trabajo. Aparte de que emularon el estilo de los 30s cuadro a cuadro, los fondos son acuarelas pintadas a mano. Los más grandes diseños son los mapas de las islas, el dibujo físico llega a medir 60 por 60 centímetros. Los demás fondos fueron creados a una escala más pequeña y en secciones. Por ejemplo, se crean lotes de diferentes elementos como árboles, rocas, montañas, todo esto en capas. De esta manera tienen completa libertad de combinar los elementos a voluntad y los fondos no se ven repetitivos cuando avanzas por el nivel. He aquí un ejemplo, miren los dulces pintados a mano, son elementos aislados listos para agregarse a los fondos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!